Monseñor Arguello cree que el sufrimiento se ha elevado a criterio de categoría moral y se extiende el pensamiento de que es mejor no nacer o morir que sufrir. Aboga por los cuidados paliativos y afirma con radicalidad la dignidad de la vida humana. Que se ve al niño desde el primer momento. ¿Cómo todavía podemos pensar que estar a favor de la vida y por tanto de la muerte provocada es algo de gente medieval? La muerte no es la solución de los problemas. Reconoce que los casos de pederastia lastran la Iglesia Española y avanza que el Vaticano enviará en las próximas semanas un bademécum o criterios de orientación para cada obispo. Sobre la suspensión cautelar de la exhumación de Franco afirma que era preferible un acuerdo familia-gobierno pero que se hará lo que diga la justicia. Al no haber habido un acuerdo los tribunales tienen que hablar y el abad del Valle de los Caídos aceptará, lo ha dicho él también, lo que el tribunal diga. De cara a la formación del próximo gobierno pide abandonar la dialéctica de los contrarios y mirar más allá de los cuatro años. Sí que haría un llamamiento a cualquier gobierno que fuere formado que en la medida de lo posible tengan en cuenta el bien común. Y si entra Podemos en el Ejecutivo y pide revisar los acuerdos Iglesia-Estado escucharán la propuesta aunque aclara que el acuerdo es con la Santa Sede.